Hola Paula, buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que decir es que está sana y salva, Melody, esta chiquita de nueve años, apareció muy cerca de la casa. Mirá, este es un barrio que está del otro lado de donde vivía Melody, divide el Camino General Belgrano, y hace apenas 20 minutos, la policía que andaba rastrillando la zona, la encontró acá sola. A ver, ¿qué había pasado? ¿Qué es lo que ha reconstruido la policía, Paula? Es que, como se sabía, como se intuía, la nena se había ido con una de sus hermanas, con una chica que es menor también, pero que tiene 17 años y que tenía una pareja de 56. Se había ido el lunes a la tarde, hasta ahí la investigación indicaba que en la casa de esta nena de 17 años, con su pareja de 56, había aparecido el perro, que Melody había salido a pasear, había aparecido su ropa. Bueno, lo que supone la policía y los investigadores es que esto es una cuestión estrictamente familiar, aquí no hay ningún intento de secuestro, ni otro motivo, que fue una cuestión familiar por la cual su hermana mayor se la lleva. ¿Y qué pasó? La encuentran acá, justo en esta vereda, Paula, la encuentran paradita sola, la policía, porque su hermana había cruzado el Camino General Belgrano. Mirá, si caminamos un poquito, Monza, vamos a caminar. El Camino General Belgrano está aquí a nuestra derecha, a una cuadra nada más, es una avenida muy importante de la zona. Y del otro lado del camino, por esa calle, que es la 812, está la casa donde vivía Melody. Es una zona muy humilde, es una especie de barrio de emergencia, y en una casa vive Melody con su mamá y otros nenes, otros hijos. Son varios los hijos que tiene, incluso algunos andan dando vuelta por acá, dos nenas que andaban dando vuelta por acá, acompañados por la policía. Entonces, hace algunos minutos nada más, la nena de 9 años, que había desaparecido exactamente el lunes a las 4 de la tarde, mirá vos. Ella estaba en su casa con sus hermanitos, 9 años tiene. Habitualmente ella salía a pasear el perro, es lo que hizo, salió a pasear el perro, y desde ese momento, lunes a la tarde, nadie más la vio. Y Darío... Acá está la gente de la policía que había salido a buscarla con la unidad canina. Darío, y durante estos días, la hermana, ¿qué dijo? O sea, dio cuenta de que había visto a la nena, ¿no? ¿Cómo se explica dónde estuvo durante estos días la nena y con quién? La fiscal, por lo que ha podido reconstruir hasta el momento, es que una de sus hermanas, que tiene una pareja de 56 años, la nena tiene 17, ¿no? Esta chica que se llevó a su hermanita, que se llevó a Melody, se ha venido, se ha venido de la casa en la que vivían, allanaron ese lugar, y ahí es donde encuentran el perro, en el que había paseado Melody, encuentran su ropa, una campera negra, unas calzas de color negra, según describió la mamá, que era la que usaba en el momento en el que había desaparecido, y no se sabe dónde estuvieron. Desde el lunes pasó el martes, llegamos al miércoles, evidentemente, toda la difusión del caso, Paula, ha hecho que esta chica de 17 años haya... Se haya dado cuenta de que algo no estaba bien, que lo que estaban haciendo no estaba bien, y volvió a su casa. Volvió hace un rato nada más, volvió sola, caminando, pero dejó a la nena acá. La dejó acá caminando a unas 3, 4 cuadras de la que es su casa. Nada se sabe de la pareja de esta chica de 17 años. Repito, es un hombre de 56. Es una situación extraña. Primero porque estamos hablando de un hombre de 56 con una menor, que ya ahí debería la justicia intervenir de alguna manera. Eso, digamos, no puede ser. Estamos hablando de un adulto con una menor, aunque tenga 17 es una menor. Y después habrá que ver cuál fue el motivo por el cual este hombre se llevó a las dos chicas. Digo, estamos hablando de un hombre de 56 con una chica de 17 y una nena de 9. ¿Cuál fue el motivo por el cual se la llevó? Y después las dejó ahí, porque si el hombre no aparece, algo para ocultar puede tener. Tal cual. Esa información no la tenemos nosotros, tal vez la tenga la fiscal, que ella había dicho, la fiscal, que esta era una cuestión evidentemente o eminentemente familiar. Ahora bien, no es la primera vez que Melody, una nena de 9 años, se va de su casa. Ya la justicia había reconstruido que hubo otros dos episodios que también se fue de la casa, en otras circunstancias. Y hoy, un dato más, Paula. Melody, que tiene 9 años, como te digo, tiene un problema de leucemia. Tiene que estar medicada. Lo había dicho su mamá hace un rato cuando pudimos hablar con ella. Romina, que no la veo por acá ahora, porque todo indica que a Melody la llevaron a una comisaría de la zona, primero para hacerle las primeras evaluaciones médicas y después también para que se reencuentre con su madre.